Información de último momento en la pantalla de Ciudad Televisión. Tenemos que hablar que ocurrió hace unas horas nada más. Un hombre falleció aplastado por un árbol y esto ocurrió en resistencia. Según informaron fuentes policiales, un árbol cayó arriba del techo de un domicilio y un hombre falleció producto de las heridas. El suceso ocurrió a las 18 horas en una vivienda en resistencia. La policía llegó al lugar solicitando la presencia de bomberos porque había una persona atrapada en el interior de una vivienda ubicada en Ayacucho al 3100. Se hizo presente la división de bomberos, quienes procedieron a cortar las ramas del árbol hallado bajo el mismo hombre, aparentemente sin signos vitales, que se trataría de Busey Ricardo Alberto, de 75 años de edad. Se le solicitó al médico policial y al móvil tanatológico para trasladar el cuerpo. Reiteramos la información, ocurrió pasadas las 18 horas. Un hombre de 75 años falleció aplastado por un árbol que cayó, se precipitó sobre el techo de su vivienda. Esto ocurrió en resistencia en una casa ubicada en Ayacucho al 3100.